la bolita cuando yo agarre ni en el cielo me están viendo, yo la voy a agachar y voy a salir a dar bolitas y hacemos a los coros grita nadie me está viendo yo la voy a acabar ahora sí ven bolitas, no te me vayas que vamos a hacer malocoros ven, ven, ven pero muchacho oye, dime loco oye hasta la bolita me la mataste tú estás loco oye, tú tienes que mirar por los ojos caminando porque estás jugando bolitas chocaste ahora te la hago quitar, ¿oíste? ve que, ve, hasta la bolita vayas para allá muchacho, tú estás loco oye opa, opa coronela, mi music y sigue sueldo el palomo, el pariguayo opa, opa opa, opa, que se cuiden de mí ahora mentira, ¿eh? un tigre de la calle quien atraca a uno muchachos oye ahora oye, wey, 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 wey que paso, el palo, oye, qué pasó, mamá quiere un bolitas, o no, 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 no quiero un bolitas, o no, no háblame, tiene un bolitas o ¿por qué dime qué pasó? diablo diablo wey pero no así, no, no, diablo loco, es un insulto, hijo no haga eso para la provincia y una meñenca opa, opa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vamos! 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 Por lo que te digo, ¿por qué estamos? Cuidado. Es mentira, eh. No te apude, no te agarra. Es mentira, eh. Ya vas a tener boca, eh. Opa, opa. Uwe. Vamos con las pistolas para venderlas. Porque quiero cuarto. Quiero como una chantica para bebérmela. Porque estoy, eh, quedado, estoy seco. Oh, oh. ¿Y quién se la robó? Porque aquí nadie me vio. Venga acá. Y fue un ajen que bajó y se la llevó. No, 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 no. Yo voy a ver quién se llevó esa pistola. El diache. Uno no puede pestañar aquí. Si yo supiera quién fue, para quitarse la idade con ella misma. Diache, perdí mi vela y con mi romito que iba a comprar allí. Diache, dios. ¿Por qué, dios? Yo lo voy a vender por cierto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero beber hoy. Me voy con esto. Oye, esto es lo que es. Sígueme en esta página de Facebook. Hay una rifa de diamantes. En el primer lugar hay 2,500 diamantes, mi gente. Y en el segundo lugar 1,500. Oye, también el tercero, 1,000 diamantes. Solo tienes que seguir esta página. Desde que llegamos a los 10,000 seguidores. Comenzamos la rifa, mi gente. Así que no te lo puedes perder. Ve, busca esa página ahora. Luigi Flow Oficial en Facebook. Ya ustedes saben. Ahí está. No te lo puedes perder. Ve ahora. Que desde que lleguemos a los 10,000 seguidores. Vamos a rifar los diamantes. Bye, cuídense y dale a seguir. No te lo puedes perder.